¿Qué es sabor? Es la excelencia en cada ingrediente. ¿Por qué no es frita? Porque a la brasa sabe mejor. Sabor es Burger King. Pídelo como tú quieras. Gánate un viaje a Brasil llenando el álbum mundialista de Budweiser, Next, Panamá América y 10 Deportivo. Sigue en redes sociales los retos diarios. El primero en completar de la forma más creativa, gana un viaje inolvidable y con gastos pagos a Brasil. Vive la emoción, grandes cracks del fútbol mundial 2014. Colecciona las 32 láminas de los mejores jugadores. Geografía, trayectoria, datos clave, día a día, todo en un solo álbum. Nada te sacará de concentración. Es tan entretenido, tan adictivo. Ya puedes coleccionar los 12 mejores juegos de ingenio. Para que disfrutes mientras sacas el genio que hay en ti. Atrévete a desafiar tu mente con juegos de ingenio. ¿Picante? Para unos, un poco. Para otros, no. Pero para todos es... Delicioso. Llegó a Burger King, el nuevo King de Pollo Spicy. Ven y disfrútalo. Ya yo lo probé. Pídelo como tú quieras. Solo en Burger King. El placer de compartir con amigos y descubrir nuevos sabores. Ese momento único que disfrutas donde te liberas. Prémiate con ese detalle que buscas. Prémiate Club es esa recompensa que no necesita esperar. Prémiarte es consentirte. Prémiarte es divertirte. Prémiarte es deleitarte. Prémiate Club. Una tarjeta con grandes beneficios todos los días para ti. Nuestro planeta está cambiando y pocos quieren ser parte de la solución, mientras muchos son parte del problema. El 88% de nuestro cuerpo es agua y en tan solo tres días sin ella podríamos morir. Cada minuto que dejamos una llave abierta, desperdiciamos hasta 10 litros de agua. Utilicemos el agua de manera inteligente. Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo.